hola vamos con una nueva receta sencilla y con pocos ingredientes que es como me gustan a mí hemos descongelado el pulpo hemos pasado un agua y la hemos dejado escurrir y ahora lo vamos a cocer en abundante agua hirviendo creo que lo de asustarlo tres veces no sirve de mucho pero por si acaso lo metemos y lo sacamos tres veces y luego vamos a dejarlo media hora más siete minutos por kilo que pese este pesa algo más de un kilo así que lo dejaré unos 40 minutos y como me dijo ya había basiana chef del chaloc un restaurante de tarragona voy a ponerle además de un par de hojas de laurel una bolsita de té que le da un toque interesante especialmente de color y cuando rompe el hervor bajamos el fuego por otro lado cortamos las cebollas en juliana y las ponemos en una cazuela baja con un buen chorro de aceite de oliva añadimos los ajos cortados en láminas y salpimentamos removemos bien y dejamos pochar a fuego lento a falta de 20 minutos para que esté el pulpo añadimos las patatas y pasado ese tiempo apagamos el fuego retiramos el pulpo y dejamos que se enfríe para poderlo manipular y mientras añadimos la copa de vino blanco a la cebolla subimos el fuego para que reduzca bien y una vez ha reducido podemos incorporar el pulpo troceado previamente con un cuchillo o cortado directamente con unas tijeras removemos y ahora vamos a incorporar el pimentón dulce subimos el fuego y lo sofreímos un poco incorporamos las patatas peladas y troceadas y por último vamos a añadir un poco del caldo de cocer el pulpo lo dejamos un par de minutos más y esto ya está bueno espero que os haya gustado un abrazo hasta luego